Viene una comitiva, un grupo de funcionarios de Estados Unidos, encabezado por el secretario de Estado, señor Blinken, de todas estas reuniones, todos estos encuentros, que son dos o tres, son temas relacionados con la migración, el narcotráfico, también lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Norte, el tratado comercial, las inversiones para México y también lo que estamos proponiendo de inversión para Centroamérica y para toda América Latina y el Caribe, con el propósito de atender las causas.